En la inauguración de la quinta escuela de Vox de Julio César Chávez confirmó que el nieto de Cantinflas, Gabriel Moreno Bernat, hijo de Sandra Bernat, se puso muy malito de salud, que incluso estuvo al borde de la muerte. En terapia intensiva, por dicho mortivo Julio César tuvo que volar de Tijuana a Culiacán de emergencia para estar presente en la operación de Gabriel, afortunadamente ya se encuentra en recuperación con una dieta estricta. Gracias por ver el video.